hola chicos como están la vez pero también aquí estamos una vez más en dawn o zombie survival y bueno continuamos con nuestra aventura si señores bueno y continuamos y así con la aventura aquí en dawn o zombie y pues nos toca lo que es hacer la casa sería para ver cuántos huevos se consigue en esta zona y pues si se dan cuenta estoy en el quinto lugar mientras lo que cae pues se puede uno mantener en esta zona si en zona en descenso que me cae un día con ocho horas puedo mantenerme arriba un día más pero pues habrá que hacerse algunos eventos fuertes porque la pelea está ruda y pues en lo que es del evento como tal de los lleves pues me faltarían dos aquí tenemos uno que se está terminando y otro que está aquí puesto pero no tengo los decodificadores no sé cuánto me dan allá pero quiero saber cuál es el que está dando más obviamente el almacén el que está dando más vueltas dando 6 pero en las zonas habrá que buscar mucho 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 tanto en las zonas verdes está soltando mucho esto estos recursos y pues un parecer está funcionando bien vamos a darle para acá vamos para atrás y aquí le damos como parece que se pasan hacia este lado estoy seguro me falta una que le damos aquí verifiquen ustedes mismos si se pasaron no se pasan pues no se pasan solamente las máscaras solamente me faltan entonces 70 máscaras y 80 de éstas para poder terminar las otras serían como 80 es como mucho huevo una cosa así más o menos para poder terminarlas pues entonces no está nada mal estoy obviamente guardando los lleves esto que está aquí que no está nada mal porque si se dan cuenta puede recuperar salud recuperar saldo por un por ciento por 30 segundos las tortas te dan aumentan el daño infligido temporal 10 minutos no dice cuánto es el porcentaje pero está bien algunos que otros objetos que he conseguido y pues habrá que seguir sacando más vamos a entonces la casa sería y vemos que vamos a hacer allá vamos a sacar esto esta cuchilla no creo que las necesite de todas formas la voy a guardar aquí aunque eso lo que suelta allá arriba y pues si no diríamos de luz ponemos las bombas aquí como siempre está que también que la que vamos a usar allá arriba y ya está que me están preguntando por qué la máscara no nos quita en la toxina esta amarilla que bueno la verde en este caso tóxico no sé si recuerdan el evento funerario al año pasado en este año de este año en este año que pasó no creo que fue este mismo año pues que había que usar como una bombonita amarilla pues estamos bonita amarilla como que más arriba no seguro no siempre ha sido allí bueno esa te quita esa toxina y es la que se tiene que usar en las en las gemelas que pasa que la gemela tienen doble doble efecto porque ellas cuando tú matas una esta puedes cambiar la como le diría yo tiene el efecto también porque se le aumenta el daño una cosa así que le pasa entonces no le pasa sino una sola sino le pasa las dos al mismo tiempo entonces es un rollo de matarla yo era no no es que no conozca mucho el sistema pero conozco la debilidad de lo que lamentablemente no tengo es pues vamos a usar aquí esto y usamos esto porque no tengo si son las armas pues bueno aquí no me traje los estimulantes y pues porque lo voy a guardar para el almacén ya que obviamente está sacando más lleves entonces vamos a poner a inventar si éste nos da más recursos me faltó creo que fueron los collares pero no hay rollo creo que podemos ir y venir de todas formas para sacar más cajas así que todo tranquilo sin rollo esta arma aquí es esencial nos da más este viejo coño cuando me agacho me da rabia porque yo me agacho ah es para como para que la vaina no tenga rollo y esta vaina aquí es un pedo porque me agacho porque el porcentaje de daño es crítico es mucho mejor mucho más alto y como debería ser pues en las cosas con calma tipo tranquilo a este le metemos unos tiros sin embargo el carajo me pegó un tiro ahora y porque estoy haciendo la casa cediada pues como tengo 39 se llama estos bichos o no pero no te dice y hablamos con el viejo ya está listo hay unas cajas de municiones vamos para arriba aquí nos agachamos no aquí podemos eso tengo uno por uno no importa hay rollo porque este me lo llevo y hice un fastidio aquí rapidito ponemos la mitad recuerdo que antes llevo un tiempo que tú te metías en la caja me voy a sacar el recurso me voy a sacar el recurso de agachas y aquí nos preparamos para lanzar el bombacito ahí tanto pega hay que aprovechar no se lo meto otra vez a risa porque el tipo está esperando las balas y pues y con la vaina se pone candelosa agachamos lanzamos un bombazo pega todo pegadito si me gusta perfecto perfecto porque le pega porque le pega porque no eso vamos a matar el que está arriba asco yo no había sacado la de aquí si la saqué hay que caer uno de este lado vamos a sacar el de este lado si no se da cuenta claro hay uno que se devolvió no tengo entendido ahí eso venga para acá venga para acá para que le estoy robando la caja bien vamos al otro que está por aquí un cachadito pan pan con una bcs eso falta tanto 1 2 6 ahora lo importante es sacarle los collares a ver vamos a quitarle este collar porque se matan todos porque esto dicho es una heladilla es más recomendable llevarse los tomates o comérselo yo prefiero comérmelo así ahorita ya que necesito pues el agua y la comida aquí tenemos los dos mortadelas así así este hay que quitarlo de aquí porque es una heladilla ahorramos esto y listo ok le damos las balas al señor aquí tenemos el rifle vamos a usar el amarillo que se está rompiendo este primero vamos a un bombazo uuuh venga tiene como una como más poderoso este se está muriendo nooo para ese señor para ese señor parece que la la bicha le diera como un buff de poder sabe mierda no quiero perderte así que pum deje no te mueras no te mueras quédate ahí un ratico mierda y parece que ahora sí tiene un poder diferente perro perro pero una huevona déjame en paz joder joder ah mi son uu párate para si me ayuda porque que va párate en mi que me da este follarcito este follarcito estamos aquí me cae una bomba que la podemos usar allá uuuh bum con torrito de vaina uy pero porque lo matas otra vez misón no jodas pero este hecho si se muere vamos a usar el otro en cuanto a eso te vas a morir pues mmm bombitas no creo que vaya a usar la bomba aquí vamos a usar la bomba ahí que lo que es quitamos esto de aquí yo creo que ya están muertos todos si listo sencillito esto mmm todo claro aquí tenemos 7 si me hubiese traído las otras cajas pues vamos a borrar esta vaina de aquí que no hace falta fuera de aquí tengo que ir y venir pero no hace falta venirse ya con las cosas sino que ya tu le das la curación al viejo tomas el agua ay coño es el revés de abajo vamos a matar a este señor de aquí primero vamos a matarlo de los lados eso se pasa fácil con cuando tú estás por ejemplo aquí vamos a ver cuánto aquí yo no creo que me den llegue porque no creo no he visto por ahora no he visto ninguno parece que no hace efecto es que hay un un bicho que puedo meter de aquí ay vamos a ver el target vamos a ver el target ya me hizo gracias tenemos este tipo vamos a usar esta me parece que tengo esta esta cosa aquí a ver cuánto le quito con eso el que no me he curado dice que es contra rayos ah es inmune al fuego no jodido con esto no me sirve de todas maneras le podemos pegar un tiro para probar por lo que vea que no sirve utilizamos la escopeta sabes que pasa es que este juego no tiene la toma esto ay no tu eres malo tu eres el mas malo de todo pues tu eres el mas malo de todo y quiero venir a matarme cuánto lleve me vas a dar tu vale la pena si cuánto me gasté 11 minutos 13 minutos por este evento si vale la pena este evento si vale la pena que lo hagan acaso se vea no la dejen de verdad no la puedo tomar ah yo la tomé ok entonces estaríamos aquí listo vamos a entregar y verificamos aquí entonces que podemos comprarle todo esto al señor no tengo espacio para llevarme más cosas pero si tengo en la bicicleta obviamente aquí vamos a optar por dejar esto esto y esto y volveríamos por los lleves aquí tenemos entonces que me puedo comprar una cajita y me queda una y también tengo que venir a buscar los lleves tengo espacio rentable o no rentable pues si es para mí si es rentable esto aquí así entonces con esto completaríamos lo que nos falta de las 15 y ya está y bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscribanse no se han suscrito comenten compartan es más antes de irnos para que vean que si se puede este bueno que me gaste una bss casi que completa donde esta esta un poquito de esta que estaba como por aquí y bueno me gaste todas las bombas pero las bombas se consiguen fácil pues así que es un gran saludazo pues y hasta luego pues